¡Largaron el premio Criscia! Sale rápidamente a sala delantera el número uno de Brian, sacando ventaja sobre el ocho, Sawa Zayatik. Más abierto lo viene haciendo el nueve, Pembe y Sabana. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número uno de Brian. Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el ocho, Sawa Zayatik. A varios cuerpos por los palos lo hace en la tercera posición, el número cuatro, Rock in Action. A medio cuerpo abierto lo viene haciendo el siete, Muñeco Terrible, la quinta posición para el nueve, Pembe y Sabana. Pasan por el poste de marcatorio de los mil cuatrocientos metros invariantes. Con el número uno de Brian, marcando el camino, cuerpo de ventaja sobre el ocho, Sawa Zayatik. A medio cuerpo por dentro viene avanzando el número cuatro, Rock in Action. La cuarta posición para el siete, Muñeco Terrible. Más abierto lo viene haciendo el nueve, Pembe y Sabana. Por dentro el tres, Don Ricardo. Abierto, gana terreno el número diez, Global Art. Poste de marcatorio de los mil metros. Siempre con más puntero el número uno de Brian, marcando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el ocho, Sawa Zayatik. Por dentro viene avanzando el número cuatro, Rock in Action. Abierto viene avanzando el número nueve, Pembe y Sabana. Más atrás el siete, Muñeco Terrible. Por dentro el tres, Don Ricardo. Abierto lo viene haciendo el diez, Global Art. Dejan atrás la señal de marcatoria de los setecientos. Los participantes de la undécima carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el uno de Brian como puntero. Pequeña ventaja sobre el cuatro, Rock in Action, que se manda por dentro. Más abierto el ocho, Sawa Zayatik. En larga trapezada lo viene haciendo el nueve, Pembe y Sabana. Más abierto corre el siete, Muñeco Terrible. Descuenta ya los últimos cuatrocientos metros de carrera. Varios competidores vienen luchando por la primera ubicación. Siete, Muñeco Terrible. Pequeña ventaja sobre el dos, Hidden Beach. Abierto, pasa de largo el número cinco, Fantasioso. Descuenta ya los últimos ciento cincuenta metros de carrera. Cinco mantiene ventaja sobre el siete. Pocos metros para el disco. Sin por el cinco, Fantasioso con apreciable ventaja. Sobre el siete, Muñeco Terrible. Tercero el tres, Don Ricardo. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! ¡Vamos!